Hoy día se les recuerda como la vida de personas que pueden ser en el corazón de cada uno Un sincero homenaje Para esta bonita familia Que ha tenido que llorar a sus seres queridos La Pintana Dios y sus designios ¿Qué podemos hacer? Claro que sí, claro que sí Con lo decido, señor, no se puede hacer Somos amas, tratan de veros, luchemos por todo el mundo Somos amas, tratan de veros, luchemos por todo el mundo A los ojos, los luchemos por todo el mundo Somos amas, tratan de veros, luchemos por todo el mundo Somos dos asores y se uniré ante los ojos de la mujer A escondidas nos vemos, a escondidas nos amamos Para que nadie se desculpa y no criticen nuestro amor A escondidas nos vemos, a escondidas nos amamos Para que nadie se desculpa y no criticen nuestro amor Oh, 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 Oh ¡Suscríbete! 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 Que me va a acompañar cuando yo muera Si son congaditos, mis hijos, si te arrollares No me preocupes, soy, si a mí no me vienes A verme, para mí no es sin mí Si tu lugar no es querido, solo harás el patrón No me preocupes, grítame, diciendo unos y otros Que me amaste sinceramente La familia, la familia, eso, eso Ayer hablé con el guardián de cementerio Para que tú y yo vivas Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso Ayer hablé con el guardián de cementerio Para que tú y yo vivas Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso ¡Muchas gracias! ¡Oye, oye, 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 oye!